como están amigos el tema hoy es tipos de albañilería hay tres tipos de albañilería y eso es cada uno de ellos depende del sistema constructivo que vamos a utilizar en la casa o edificio depende de la estructura del diseño que tengamos en el muro o del cálculo estructural la albañilería es un arte y con esto construimos casas podemos construir edificios podemos hacer remodelaciones utilizando piedras utilizando ladrillos podemos usar bloques y esto los unimos con cal con yeso o con cemento para ocuparnos de este trabajo la albañilería es necesario tener ciertos conocimientos de geometría conocer las propiedades de las figuras geométricas que a veces son necesarias para solucionar problemas en nuestro oficio además también es importante tener nociones de cálculos matemáticos también es necesario tener conocimientos sobre interpretación de planos debemos reconocer cada uno de los elementos que componen el plano para así poder realizar la obra es necesario saber también sobre plantas sobre cortes y sobre fachadas también en resumen saber interpretar todos los planos y además comprender bien las escalas y saber manejar la albañilería la primera es la albañilería simple la albañilería simple es aquella que está compuesta por ladrillos y pega que es la que los une este tipo de albañilería sostiene la construcción sostiene la edificación por medio de la compresión sin ninguna ayuda sin ningún otro elemento solamente ladrillo y pega decíamos que teníamos tres tipos de albañilería la primera es la albañilería simple la albañilería simple es aquella que está compuesta por ladrillos y pega que es la que los une este tipo de albañilería sostiene la construcción sostiene la edificación por medio de la compresión por medio de la compresión sin ninguna ayuda sin ningún otro elemento solamente ladrillo y pega el segundo tipo de albañilería es la albañilería armada y es la que hacemos construimos con ladrillo y pega además con ladrillo y mortero y además de eso con acero vamos a utilizar acero o barras verticales que van a trabajar a la tensión y también va a haber refuerzos horizontales que son los estribos esto lo vamos a tener en las vigas en las columnas también en la cimentación este tipo de mampostería la utilizamos para hacer muros confinados el tercer tipo de albañilería es la albañilería reforzada es aquella que se trabaja con elementos dentro del muro son elementos de acero barras de acero que utilizamos verticales para mejorar la estabilidad para mejorar la fuerza la compresión y también la durabilidad del conjunto del muro de acero